¡Vla de Ziki! ¡Aprender el alfabeto! ¡Ey! ¡Wow! ¡Animals! ¡Corre! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Uff! ¡Bee! ¡Banana! ¡Qué rico! ¡Cee! ¡Un gato! ¡Cat! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Penee! Veeheehee! ¡eee! ¡Ah! DONUTS! ¡Me-Mmm! ¡Mmm! ¡E! ¡Elefant! ¡Los elefantes no son mascotas! ¡F! ¡Fish! ¡G! ¡Guitar! ¡H! ¡Helicópter! ¡Oye! ¡I! ¡Ice Cream! ¡Qué Rico! ¡J! 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 ¡K! 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 L Lollipop ¡Qué rico! ¡Rico! M Mobile thumb Wow N N N Nose O Orange Es mi naranja Es mi naranja P Pizza Es mi pizza Oye, mami Q Queen No soy una reina R Ride on cars Piss it Okay Slime Tea Tiger 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 Run P P U Umbrella V V Kino V V V V V W W Watermelon Es mi sandía Es mi sandía X X X X Y Yogurt Yogurt ¡Qué rico! ¡Qué rico! Z Z Z Zebra Ahora sé el abecedario Ahora sé el abecedario Puedes cantarlo conmigo Bien Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Número uno ¿Qué? Caramelos tóxicos ¡Ren! ¡Número dos! ¡Haya! ¡Uno, dos! ¡Guau! ¡Número tres! ¡Globos! ¡Globos! ¡Uno, dos, tres! ¡Reventemos dos globos! ¡Sí! ¡Número uno! ¡Número dos! ¡Sí! ¡Número tres! ¡Sí! ¡Número cuatro! ¡Sí! ¡El bebé Cris está comiendo! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Número uno! ¡Banana! ¡Yani! ¡Número dos! ¡Oh, no! ¡Pepino! ¡No! ¡Número tres! ¡Zanahoria! ¡Número cuatro! ¡Brócoli, qué acto! ¡Número cinco! ¡Guau! ¡Espuma de color! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Guau! 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 ¡Número seis! ¡Dola! ¡Chocolate! ¡Fresa! ¡Frambuesa! ¡Vainilla! ¡Grajas de chocolate! ¡Grajas de vainilla! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Número siete! ¿Batidos? ¡Me gustan los batidos! ¡Hagamos batidos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Ocho! ¡Slime! ¡Guau, Niki, mira! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Ocho slimes! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Guau! 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 ¡Abramos el siguiente! ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mía! ¡Oh! ¿Te gusta el slime? ¡Siguiente! ¡Número nueve! ¡Pup! ¿Qué? ¡Guau! ¡Nueve cajas! ¡Abrámoslas! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh, cielos! ¿Ah? ¡Juguetes de Vlad y Niki! ¡Genial! ¡Bien! ¡Guau! ¡Pelotas! ¡Sí! ¡Uuuh! ¡Juguu! ¡Uno, dos! ¡Tres, cuatro! ¡Cinco, seis! ¡Siete, ocho! ¡Nueve, diez! ¡Hecho! ¡Ahora podemos contar del uno al diez! ¡Nueve, diez! ¡Nueve, diez! ¡Nueve, diez! CC por Antarctica Films Argentina